Que soy feliz Que tus recuerdos no hacen daño Eso es mentira porque tu eres mi maldita agonía Te sigo amando Te has convertido en mi mal necesario Y al corazón es difícil de engañarlo Por eso hoy busco que en la cantidad me alivie a mi dolor Y si bebiéndote arranco de mi mente Entonces voy a seguir bebiendo Porque aunque te odié Vive prendido con tatuajes que en mis pies Como un cigarro siento que acabo mi vida De copa en copa De cantina en cantina Leónel Martínez Cántale al despecho mi hermano Te di mi vida Pero tu no me tuviste compasión Y sin medida pisoteaste mi cariño Me utilizaste Solo fui un fuego, un capricho de tu amor Me enamoraste Y me olvidaste Por eso hoy busco Que en la cantidad me alivie a mi dolor Y si bebiéndote arranco de mi mente Entonces voy a seguir bebiendo Porque aunque te odié Porque aunque te odié Vive prendido con tatuajes que en mis pies Como un cigarro siento que acabo mi vida De copa en copa De cantina en cantina De cantina en cantina